Hola que tal gente, como han estado? Bienvenidos una vez mas a Movie Random Yo soy Renato Binatea Y hoy les voy a contar lo bueno y lo malo De Capitán América Civil War Así que sin mas ni mas El estilo de Movie Random, comencemos Música Empecemos por lo bueno Los personajes Lo que han hecho los hermanos Rousseau Ha sido increíble, me encantaron todos los personajes Vi a Pantera Negra y fui fan Desde el primer momento que lo enfocaron Su traje esta perfecto Spider-Man ni que decir Aunque creo que fue usado como un fanservice Ustedes que piensan? Si, fue lo que los fans queríamos ver Aunque creo que no estuvo tan justificada Su presencia ahí Quizá en los comics si Pero aquí no creo que hubo una adaptación perfecta Pero todavía no llegamos a los puntos malos Y obviamente Iron Man nunca estuvo Tan bien interpretado Al igual que Capitán América La presencia de Adam fue genial Y verlo crecer de esa manera Haciendo Giant Man estuvo fabuloso Y Scarlett Johansson Ni que decir ¿Qué tal Scarlett? ¿Quieren que siga? La fabulosa y espectacular Tía Mary Espérense Me dio calor La película es súper completa Todo el tiempo está entretenida Hay mucha acción Y las escenas de acción Son las mejores de la película Hay momentos tristes Es nostálgica Tiene sus partes gómicas Y está muy bien ¿Quieren que siga? Pues las escenas post créditos Están perfectas Aunque creo que la primera escena post crédito Realmente no era tan necesaria Como escena post crédito La pudieron haber incluido Como una escena normal Pero la escena de Spiderman Si que fue muy buena Entonces hablamos De una película excelente Creo que llegué a cumplir Todos los objetivos Pero hubieron algunas cosas Que a mi en lo particular No me gustaron Y como fan No me sentí tan feliz Como por ejemplo El caso de Barón C ¿Qué carajos pasó Con el Barón C Ni siquiera tiene la máscara? Otro punto dentro De las críticas constructivas Es que Spiderman Fue demasiado bueno Claro Esto no debería ser Un punto malo Pero ojo Estamos hablando Del Capitán América Civil War Era un acontecimiento importante En el mundo De los más importantes Del universo de Marvel En los cómics Y Spiderman Para mi Termina siendo Lo mejor de la película Creo que debe haber sido El fanservice Más potente Que ha utilizado Marvel En la historia Del universo cinematográfico De Marvel Claro Nos dieron lo que queríamos Ver los fans Pero Ojo Estamos hablando De Civil War Otro punto importante Por lo cual No me fui feliz Fue porque yo sabía Que era el último cameo De Stan Lee Y el cameo No fue El mejor que han hecho Mejor estuvo El cameo De Deadpool Y respecto a la tía May Que yo la amo Amo a la actriz Pero no a la tía May O sea ¿No es demasiado joven Para ser la tía May? Otro punto fue Que no mencionaron Nada de Hulk Ni de Thor Ojo Ya sé que no es Avengers 2.5 O Avengers 3 Y yo mismo Dije que era La continuación Perfecta De Capitán América 2 El soldado del invierno Pero vamos Están todos los vengadores Alguien tuvo que haber Preguntado por ellos Y nadie lo hizo Simplemente fue como Si nunca hubieran existido Pero lo bueno de eso Es que nos da indicios De saber que Se puede venir Planet Hulk Y para que sepan Thor no estuvo ahí Porque tiene problemas Más importantes En su planeta Está entrando Al Ragnarok Pronto sacaría un video De que cosa es el Ragnarok Para Thor Si quieren que lo haga Escribanme en los comentarios Eso por favor Y ya lo último Para terminar este video Les quiero decir Que yo me siento Decepcionado Porque no hubo Ninguna muerte En Civil War Todo el mundo sabe Que Civil War Es igual a la muerte Del Capitán América Ya no estoy diciendo Que tenía que morir Del Capitán América Porque yo soy Team Iron Man Pero Debió haber habido Alguna muerte No sé Que maten a cualquier otro Superhéroe Pero que hay una muerte Como que se sintiese vacío Y las peleas Estuvo super emocionante Si pero yo si siento Que se estaban cuidando mucho Es más Hasta la Bruja Escarlata Lo menciona En la misma película En resumen Es una buena película A mi me encantó Yo fui La pasé super bien Me gustó mucho Las escenas Me sentí satisfecho Salí feliz Pero hubieron Grandes detalles Que hicieron que Civil War Para mi no fuera La mejor película Aunque muchas personas Lo dicen Del universo cinematográfico De Marvel Para mi fue una buena película Yo le doy 8 puntos Pero creo que se ganan Los 8 puntos Con un 7.5 Para mi no es La mejor película De todas Pero esa es mi opinión Yo simplemente soy un fan Al igual que ustedes Si les gusta este video No olviden darle un like Por favor Y compartirlo con todos Y aquí van los saludos De las personas Que me vinieron También a compartir Mi video anterior Un saludo Para mi hermano Yantar Loyale Martín Cacho El Mago Donovan Eric Navarro Steven Villanueva Diego Ramírez Denilson Jesús Javier Núñez José Carlos Cabrera Edgar Caso Bania Verelucía José Saine Angie CR Y Elizabeth Fernández Si quieren que les mande saludos En mi próximo video No olviden compartir Este video Desde mi página De Facebook Y como público Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si es así No olviden darle un like Y conmigo será Hasta la próxima Hablamos ¡Gracias!